El cariñoso gesto de Samadhi Sendejas con William Levy en su viaje a Grecia. La química entre Samadhi Sendejas y William Levy en Vuelves a mí fue tal, que el público quedó encantado con ambos. Tal es así que, como suele pasar en estos casos, el romance fue llevado por muchos a la vida real, algo que ellos siempre negaron. Lo que es un hecho es el cariño y la buena relación de compañeros que se ha mantenido después de las grabaciones. Ambos se veían en Miami meses después, derrochando alegría y una bonita amistad, unas imágenes que, sin embargo, fueron muy comentadas y pusieron a ambos en el ojo del huracán. Quizá, por eso, para evitar tantos comentarios, no se les ha vuelto a ver juntos. Con motivo de las vacaciones de Levy en Grecia, Samadhi ha tenido un gesto público muy bonito donde ha dejado claro el cariño que le sigue uniendo. Ella también estuvo semanas atrás en el país disfrutando de amistades, de sus padres y su hermano de los manjares, playas y lugares de cuento. El actor publicaba una foto con su hijo Christopher en una preciosa terraza en Santorini. Mi campeón, escribió refiriéndose al joven. La entrañable imagen recibió unos cuantas decenas de miles de me gusta, y, entre ellos, está el de Samadhi. Este gesto no ha pasado desapercibido para muchos pues la actriz no suele dar a ese botón demasiado a menudo con Levy, quizá para evitar dimes y diretes. El lugar donde William se bebe feliz con su primogénito es muy parecido al que estuvo la actriz semanas antes. Un lugar donde disfrutar de la buena comida, las playas y la desconexión total. Sugerencia quizá. Un lugar donde disfruta. Un lugar donde disfruta del día en un lugar donde disfruta la vida. Un lugar donde disfruta de la vida. ¡Gracias!